Música Y entonces para que hago esquemas malos, esquemas no sanos Mejor hago esquemas sanos, que el día de mañana le beneficia a un contribuyente Tiene dinero, tiene su dinero en la cuenta A mí me decía una persona, dice Oye, quiero un esquema que desde julio se lo vendía el intangible No lo quiso porque se lo hizo muy caro Pero ahorita me dice Oye, véndame el intangible siempre para amortizar 15 millones entre noviembre y diciembre No te lo puedo hacer Si yo te lo oferté en su momento No depende de mí, depende del fedatario que tenga folios Y ahorita un fedatario, a lo mejor guardo uno o dos folios Si lo quiero hacer legal Cuando yo te lo oferté tenías el momento de amortizar hasta 20 millones Y ahorita me dices que en dos meses, mes y medio, 15 millones Y ahí estoy como loco, estoy buscando folios Porque le tengo que dar una solución a esa, es una de transporte Entonces le digo, pues hay que venderlo Pero a lo que voy es que si todo lo que hemos aprendido aquí Ustedes lo llevaran a cabo De verdad que lo tenemos de manera sana Sana Yo les decía, no todo es XML como por medio Oye, la empresa se creó Y la empresa, los dueños de la empresa aportaron mobiliario, propiedad, planta y equipo Pero no hay factura Ok, no hay factura Hacemos un acta Le va a costar 3 mil, 5 mil pesos esa acta con un notario Y dice que cada socio va a donar en especie los activos Pues no hay nada simulado Está el activo contra el patrimonio Y con eso genera ingresos Y con eso demuestra los ingresos O sea, yo les decía Quien sepa aprovechar las NIF De verdad tiene un campo impresionante Con esto que vamos a ver hoy Lo va a tener todavía mucho más Pero si yo lo invito A que compre facturas Lo invito A que venda sin factura Pues estamos simulando actos nosotros mismos Y por eso a veces cobramos barato las cosas O sea, hay que vender algo positivo Hay que vender cosas que podemos hacer De manera legal Y yo les he dado muchas cosas legales Entonces Esto que estamos viendo Y con la 3.3 haríamos lo mismo Formar políticas Políticas Y yo les mencionaba Este, en la primera semana de enero Que nos veamos Les voy a enseñar mis manuales Nada más mostrar No se los voy a dar Porque esa es mi chamba Porque yo ya les di mucho material Ya dependió de ustedes Entonces En la factura 3.3 Si yo traigo esa política de un mes La contabilizo ¿No? No voy a estar como loco Si no Si de por sí Pónganse en el evento De 2015 2016 ¿Cuántos contribuyentes de ustedes No dejaron los que tienen despacho? ¿Por qué no les pagaban? ¿Por qué no querían pagar impuestos? ¿Por qué les pedían hacer cosas indebidas? Pues ese lapso que tuvieron Y este lapso que tenemos hoy en día Aprovechenlo para mejorar su calidad de servicio El sol sale para todos El sol Entonces Yo les decía Mientras me conozcan Y estemos aquí Aunque yo igual necesito ganarme la chuleta Como ustedes A mí me ganan con un pastel Y un café Cuando esté yo aquí Pues ya mañana Pues ya les vendo la asesoría ¿No? Hace rato Estábamos con una persona Este Y me dice Oye quiero esto Quiero Este Operar mi empresa Pero ¿Qué crees? Está mal hecha Vendió mil millones de pesos Oye Y te vas a dictaminar ¿Qué es eso? Pues la ley dice que más de 100 Estás obligado No, pues no sé No saben ni cómo andamos ¿No? Pero sí hay que armar políticas ¿Sale? Entonces Digo Sanamente Digo mi punto de vista Yo en lo personal Hago una PUE Y sé que está en el mes Y me evito de hacer una PPD Si no todos Caderíamos PPD ¿Y acuérdate que vas a armar tu seminario de intangibles? ¿Eh? Acuérdate que el año que entra tienes Para armar tu seminario de intangibles No, si armar Digo aquí No nos da tiempo Porque conozco todo el programa Ah, pero por fuera Pero si armamos una de intangibles Este, ahí sí me comprometen señales materiales de notarios De evaluadores de notarios ¿Por qué es para varias sesiones? Para que armen más Sí, claro Porque yo trabajo con un socio que es de Oaxaca Y trabajamos con dos fedatarios Uno de Mérida Y una de Guadalajara Entonces estamos chambeando la ídolo Armamos uno ¿Sí? Dale, ¿qué pasó? Oye Con todo eso que hemos estado viendo Que tú le has sacado mucho jugo Mi opinión personal Sí Es que al fisco le puedes dar Al fisco me refiero Vuelta Claro Para no emitir inclusive hasta los FDIs Claro Ok El primer punto que debemos de saber O de iniciar Y te lo pregunto Porque estoy haciendo procesos Controles internos, manuales Que por cierto voy a iniciar en enero Un curso de 80 horas de control interno ¿Quién sabe quién lo pidió? Pero aquí está Voy a arrancar ese de 80 horas en enero Terminando con ustedes a la siguiente semana Ok Los sábados No, pero si quieren se los doy por fuera Ah, no es cierto No, no es cierto Entonces con todo esto que estás mencionando De la forma de pago PPD, PUE, etcétera Si era un error en mi opinión Poner PUE Si existe un contrato Porque donde yo estoy viendo Es que el fisco nos puede Nos puede atorar Es que si en tu contrato No estipulas La forma de pago Y la condición La forma y el método de pago E incumples en el CFDI El fisco te la pudiera voltear Nada Porque mira Yo he tenido experiencia ahorita Que el proveedor Este Más bien El Si el contador del cliente me dice Oye, es que te puso PUE Y no se la voy a pagar hoy Y que de acuerdo al artículo Fulano de tal Y no sé qué tanto No me sirve Entonces El ponerle PPD Inclusive te pudiera Amarrar Con lo que marca el 29A Digo, esa es mi opinión Porque si ponemos PUE Y la factura no es pagada El día de hoy Y es mañana Y lo digo por las revisiones electrónicas Porque ya hay Y ya yo he encontrado Dos personas Que me lo han hecho saber De que el fisco Le está diciendo Que el comprobante fiscal No es un requisito De deducibilidad Del mes fulano de tal Se acuerda Que te marca el mes Más mes siguiente Pero hay gente Que se está timbrando Después de esos meses Así es Entonces En mi opinión Sería un error Si el contrato La política El manual El control interno No especifica Que al final En tu comprobante fiscal Que es En mi opinión El último Eslabón Por obligación De emitir un comprobante fiscal Por los ingresos Que no cumpla En vez de ponerle PPD Ponerle PUE O viceversa Entonces Si el contrato Estipula Que le vas a dar A crédito En mi opinión El compromante Debe de ser PPD Si el contrato Ya estipula Esa condición Por eso decía La base es del contrato Y toda esta situación Que nos has enseñado Entonces Mi opinión Sería que Si no viene en el contrato No lo estipulas No le puedes poner PUE Y bueno Y aparte de eso Depende de tu circunstancia Me voy para allá Tu caso es Me dan Al mes siguiente Entonces hago un PPD Por seguridad El de él Le pagan Pero le dan la factura Antes de Uno, dos, tres días Cinco días Paga Está en el ciclo comercial Son circunstancias diferentes Si tú sabes Que al cliente Le vas a dar crédito Pues desde inicio Plásmate PPD ¿Qué es lo que te dice La conducta Y las preguntas De la autoridad? Que si tú Conocieras algo de eso Y en tu escrito Que le haces llegar A tus clientes Si no te ponen Qué conducta Qué CFDI Te pagan Tú lo aplicas Al más viejo Esa es la regla Que te marca El anexo 20 Entonces aquí Pasaría lo mismo Porque mira La realidad Que yo me he topado Es que le pagas El día 30 No te emiten La factura El día 30 Te la emiten El día primero Del siguiente mes Pero ahí es Donde decíamos Aplícate la resolución Miscelánea Que te permite Ir al mes inmediato Siguiente Para la entrega Del CFDI Claro Pero yo Lo que estoy haciendo Es no irme a lo fiscal Sino antes Pues Claro Claro Si mi contrato Con mi proveedor Dice Que me debes Despedir la factura Hoy Cuando te pago Hoy Pues es hoy Entonces que me estoy obligando Contablemente De acuerdo a las NIF Tengo que registrar Un pasivo Un anticipo Al proveedor Pues O yo Sí pero Que lo que pasaría Ya al final del mes Haces tu póliza Y para eso Nos hemos educado Todos Del origen De aplicación Del recurso Que todo debe De pasar por proveedor O por acreedor O deudor O cliente Eso es lo que hemos hecho En cualquier operación Y es que nos has dicho Si el asiento contable Está mal Tienes una sanción Puede llevarte A que el comprobante De acuerdo al artículo 83 De código Así es No sea deducible Inclusive Claro ¿Por qué? Porque le puso PUE Y te lo expidió El mes siguiente Cuando tú le pagaste Es el 30 del mes Entonces se ha vuelto Una Bueno En mi En mi modo particular Se ha vuelto Un cauce Esto pues Porque tengo que cambiar Que el contrato Que va a haber una garantía Hacer un nuevo contrato Y un nuevo servicio Para cumplir Digo Si estoy aplicando Las normas Y estoy yéndome A todo este asunto De que el contrato Las zonas de entrada Servicio Correos Manuales Y todo esto Entonces si el comprobante Finalmente Que es Que es la cereza Del pastel Dice PUE Y mi contrato Dice crédito En mi opinión Es si ese FDI Está mal Por eso Ahí voy a lo mismo Que tu contrato Plasma ese tipo De actividades Que tú tienes ¿Qué pasaría Si tu contrato Lo haces Con esas dos condiciones? Que puedes Expedir un CFDI Que diga PUE Si este es pagado En el ciclo comercial Si no pasa El ciclo comercial Te atreverías A cambiar Con una de egreso Y a hacer una PPD Claro Pero ya lo plasmas En tu contrato Ok Eso es lo que hay que cuidar Vale Mande ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si por ejemplo En el mes de diciembre Yo le pago A una persona física Sus honorarios Ajá Ajá Pero el CFDI De la persona física Se genera Hasta el mes de enero Ahí ¿Cómo le hago? Porque el egreso Ya está Entonces Yo contablemente Como persona moral ¿Qué es lo que hago? Lo registro normal Pago mis impuestos Y la persona física ¿Qué tiene que verla? Si ella declara Por flujo de efectivo Ella lo declara Por flujo de efectivo No pasa nada Como si el movimiento Si su factura Se hubiera generado También en el mes de diciembre Por eso Los nuevos software Todos los software De paga Hay que meter El tipo de movimiento Si es transferencia Si es clave bancaria ¿De qué banco? Porque es el nuevo anexo Que trae todo el software 3.3 Ahora también ¿Qué es lo que pasaría? Es que no me acuerdo La regla No me sé todo así De momento Pero la regla dice Que si yo no expido La factura Me dan del plazo Al comercial El mes inmediato siguiente Entonces Entonces para justificar La operación Yo persona física Declaro por realización Y tú lo tienes Y en el momento Que generaste tu pasivo Que es de vengación Lo realizaste Cancelaste clientes Contra el movimiento O proveedores Contra el movimiento bancario Y ya lo tienes Ok Lo que sí Cuando una persona física Me da la factura Y no es pagada Para efecto de costo fiscal Hay que dejarlo afuera Eso sí Eso es lo que tenemos Que aprender a hacer Entonces yo les mencionaba Hay que entender Costo contable Y costo fiscal Costo contable Si va a entrar esa factura Costo fiscal La voy a dejar afuera Ahora otra cosa ¿Mandé? Lo que pasa Que tu conducta Te dice que debes De tener en su momento Los dos momentos ¿No? Pero no No tienes la factura No puede acreditar Y muchos Muchos En vida profesional Lo acreditan Por eso es recomendable Que te dé una factura El 31 de diciembre Y te la cancele Sí En enero Y que él declare En enero Así es Pero ahí es Ahí vuelvo a lo mismo Ahí depende De cada uno De nosotros Si yo no plasmo Esa política Con ese tipo de gente Yo caigo En esas conductas Ahora Me voy a esto Muy profesional ¿Cuántos de nosotros Se han actualizado En esto? Compárate con la base De contadores Que hay allá afuera Estamos peleando Uno por ciento Contra todo el mundo Allá afuera ¿No? Esa es una realidad Si a ustedes Que se han venido aquí A sentar todo el año Y han aprendido cosas Se van a enfrentar Con contadores Que te digan Eso no existe Eso no está Pero qué tal Cuando tengan las auditorías Entonces sí existía Entonces vamos Y nos por conducta Y sí me toca Enfrentarme a ese tipo De cosas Lo más Lo más correcto es Dame la factura Y en efecto Cancélamela en enero ¿Qué es lo que hago yo Por cierto Allá en diciembre Con las nóminas? Todos mis clientes Que yo llevo En el despacho A todos les corto El 31 Ayuno Y el primero de enero Vuelvo a timbrar Si sea uno o dos días Pero ya me evité Generar pasivos Ya me generé Todo ese rollo Yo sé lo que hago En lo personal Pero ya están educados Pero sí les pido factura A todos aquellos De que Les vas a pagar No, la neta Me aguanta este enero Dale la factura Y en enero Cancelas Y le vuelves a hacer otra Hoy pues ya O en efecto También cortar El contrato El 30 de noviembre ¿No? Y que pague el igual El 30 de noviembre Igual Lo puedes hacer Evitas la relación Del todo diciembre Así es Y ya no te comprometen Sí, porque los que trabajan En empresa Máximo el 20, 21 Es cuando dejan de trabajar Y se van de vacaciones ¿No? Y entonces en ese inter Agarran para inventarios Nada más recibir mercancía Pero sin pago O sea, ahí es donde Hay que cuidar esos detalles ¿Vale? Mande Su mismo criterio Pero por ejemplo En IVA acreditable Yo sí lo acreditaría Es que tengo muchos Lo hacen O lo hacemos Porque es flujo efectivo Y porque IVA me lo permite Y el CFDI Me dice la ley Que puede Creo que es una regla No recuerdo bien cuál También Que te permite hasta 30 días Para que te pueda emitir el comprobate Pues esa regla Aquí el problema es que Es ejercicios ¿No? Claro Y que ahí es donde hay un choque Pero si me voy a esa regla Pues son 30 días después Sí, digo para efectos De IVA Sí te dice que debes de tener Los dos momentos ¿No? Ajá Y si es Pero pues la realidad es que 20, 30% de contribuyentes No lo tiene así Pero más Y en cambio En vida profesional Lo acreditan Exacto Al teniendo el pago de realización Y como anticipo También te da los momentos De acreditamiento Nada más que yo les decía Ahorita con la 3.3 Pues procure no facturar anticipo Porque el que factura anticipo Te obliga a tener la factura global El anticipo Y hacer una de egresos Cancelando el anticipo Pero aquí tengo una confusión Porque muchos No me digan que no saben registrar eso Porque ya ahora sí los mato Ups Ya aprendimos a registrar Ventas, clientes Cancelo clientes Hago la operación Y por el otro lado Pues es proveedores Cancelan proveedores Y ya Pero Por ejemplo En la práctica Muchas personas ponen Anticipo Definen un servicio Y te voy a cobrar El 50% Sí, nada más Perdón Nada más que acuérdense Que la norma C5 Habla de pagos Anticipados Y el pago anticipado Se da por publicidad Por algún interés Por algún factoraje Cuando conocemos El riesgo y beneficio Como lo hemos visto aquí Y damos un anticipo De mercancía Se carga inventarios Sí Son cosas muy diferentes Pero Y entonces Cuando cargo inventarios Me acredito Hay un comprobante Que dice 10 mil pesos Como anticipo Ajá Y es el monto total De esos 10 mil Entonces Eso yo lo cargo inventarios Y me acredito El IVA normal O sea No le doy ninguna aplicación Como anticipo No Nada más Que ahorita Ubícate En que mejor En vez de poner Anchipo Haces una PPD Y en tu PPD Le pones el monto Que estás dando Como pago inicial Y tan tan Ok Omito la palabra anticipo Y pongo pago inicial De servicio Sí, hasta el mismo Fisco En sus plataformas Y en sus pláticas Ha dicho que no todo Es anticipo Ajá El que te des una renta No es como tal Un anticipo ¿No? Es como alguien me decía Este Y son esquemas Que conozco Y no de ahorita Oye Una sociedad Saca dinero Por los socios Pero se lo gasta El socio ¿Qué hago? Le timbro Como anticipo Pues son dividendos Una Segunda ¿Qué registro contable hiciste? Me lo llevé a caja No, pues peor O sea No, no busquemos la palabra anticipo Si no es realmente De una mercancía Dice que anticipo Será cuando no conozco La causa No conozco la mercancía No conozco el importe No conozco el valor Eso es un anticipo ¿Sale? Entonces por eso les digo Hay gente que usamos mal las cosas Anticipo a proveedores Pues proveedor Para mí es que me surtí Un efecto de un producto Que voy a comercializar O vender Entonces por eso decía En ese caso Hagan una PPD Eso es lo que dice La conducta legal Apenas estoy haciendo pruebas Con lo del Comprobante Complemento de pago ¿Ese cuando tú lo aplicas Ya pones los datos ¿Se tiembra también? Sí, claro Nada más que acuérdense Digo ya no estamos saliendo Del esquema Pero acuérdense En la 3.3 Si yo facturo El anticipo O yo facturo Una PPD Y hago un complemento De pago Si es con 3.3 Me aparece Todas las 3.3 De ese cuate Y va a decir A cuál se la aplico Si yo hice Una con 3.2 Y ahora en 3.3 Doy un pago No te van a aparecer Pero te va a aparecer una leyenda Que te dice CFDIs previos Eso es lo que la matan ¿Está bien? Abusados Entonces Les comentaba Con este movimiento Yo tengo que registrar Mis operaciones Y después De acuerdo a los postulados Para asociar Costo y gasto Contra ingreso Con estos montos Que yo traigo De evaluación Y reconocer La comisión Me voy a registrar Gastos financieros Contra intereses Pagados por anticipado Que es donde yo voy Teniendo mi operación Y Se entiende Que estamos plasmando Por los plazos Del 15 de marzo Al 30 de marzo Que es en el mes Que estoy cerrando Digo Eso lo haría en abril En mayo Y así como sea Cada uno ¿No? Aquí lo puse Nada más por los 15 días Que es Del 16 al 30 de marzo Después Por el pago Del documento Porque esta Esta empresa De Casa Fernández Si me regreso aquí Recuerden que les dije Este sí pagó El otro no pagó Bueno pues este Que sí pagó Por esa operación Estoy registrando Documentos Descontados Perdón Contra documentos Por cobrar Para ir matando El movimiento De origen Que traigo Con el banco Para que al final Me queda mi saldo Y el último El que no pagó Los documentos Descontados Contra el banco Para tener la operación ¿No? Al final yo lo tengo Que pagar Y recuperar Con ese cliente Eso es lo que me hace Esta normativa ¿Sale? Eso es cuando Yo tengo Contrato con el banco Por documento Y también En esta normativa De instrumentos financieros Y baja de instrumentos Me habla de factoraje Entonces ¿Quién de los que estamos aquí Maneja factoraje? ¿Tú sí manejas? ¿Usted sí? Entonces Van a entender más El lenguaje Del ruido de factoraje Me dice que el factoraje Es muy diferente Al descuento del banco El factoraje También se clasifica De alguna manera Como un cobro exigible Pero Que puede ser Con o sin recursos Y en ambos casos El propósito Es financiar Esa cuenta Por cobrar De un proveedor Mediante un acuerdo Ya sea con el proveedor Con el cliente O con un banco ¿Sí? Aquí la diferencia Es que cuando yo Vaya al banco En el primer caso Pues le pido El dinero al banco Me cobra intereses Y entonces Me da El neteado De la factura Que le di En el caso De factoraje Voy igual Con el banco Con una institución Que se dedique A hacer ese tipo De operación Y entonces Él me plasma Sus conductas Conductas Que puede ser Que me descuenta Que me jinetea Aparte del dinero En los casos Que yo he vivido Nos dan el 90 Nos descuentan El IVA Nos paga un cachito De comisión Porque él jinetea Esos plazos Y entonces Hay que registrarlo En la contabilidad O ¿Sabes qué? Aquí está Te vengo A vender Mis facturas Pero yo necesito Dinero en estos momentos Y ellos ya negocian Lo que Hemos encontrado En vida profesional Es que el banco Nos oferta Hasta el 80% Del valor de factura No sé allá cuántos El 80 casi Todo El 80 Entonces Es muy diferente El lenguaje Y dice que Las operaciones De factoraje Funcionan similar Al descuento Sin embargo Su instrumentación Jurídica Es más amplia Y precisa Y de un mayor De seguridad La empresa Que se dedica Al factoraje ¿Por qué? Porque Yo soy La persona De factoraje Ustedes me Llevan ese negocio Veo su factura Reviso a la empresa Veo que si tiene Fluidez Tiene el flujo De efectivo Entonces si me atrevo A contratar El factoraje Con ustedes Si veo que Las empresas No dan Paga O van atrasados En sus operaciones Pues ni me atrevo Mejor lánzate al banco Pide un préstamo Y ahí muere Esa es la diferencia ¿Vale? Y aquí les puse Un ejemplo Arriba borré El nombre de la empresa Por seguridad ¿Qué es lo que sucede? Deben de darles Unos anexos A su factoraje Que como este ejemplo Es una carta de ingreso La empresa O en este caso Mi cliente Le dice Oye Pues yo te voy a trabajar A ti empresa Pero ¿Cómo que tú No me vas a pagar? No, yo no te voy a pagar Te va a pagar una empresa Que se dedica Al instrumento financiero Tú me trabajas a mí Tú me facturas a mí Pero yo no te voy a pagar Te va a pagar Esta otra empresa Que es la del factoraje Y entonces Se hace este tipo De contrato Aquí es donde Esta empresa Que se dedica Al factoraje Menciona De que el cliente Fulanito Ahí basta el nombre Porque se los puse Luego me autorizó Mi cliente Ponerlo Fernando Entonces Este cuate Pues trae La conducta De que hace El documento Su factura Entrega su trabajo Pero ya cuando le dan La empresa Del instrumento Financiero Para negociar ¿Qué facturas Estás ingresando? ¿Qué factura? Y entonces aquí Ya nos dice Te voy a pagar Con una tasa De TIE Más un porcentaje Pero pues va A 180 días Y entonces Dime ¿Cómo está El ingreso? Entonces Si se percatan Ustedes Hay cosas Que cuando van Bien amarrados Los contratos Aquí dice La fecha De contrato Cuando inició Cuando se vence El contrato Y cuando se vence El anexo Entonces Si ustedes Se percatan Pues tenemos Que ir cuidando Desde que no Ya metí mi factura Y me la pagas Al mes No Si no Tienen plazo De tres A cuatro meses Y sobre esa información Ya me dice Qué documento Y a quién Le vendiste ¿Cuánto le vendiste? En este caso Son pesos Pues le digo Agarré una chiquita Para que no se vea Tan fea Las facturas Son dos mil Ochenta y nueve El valor sin factura Que es el efecto De IVA Cuánto es de aforo Y cuánto te pago Entonces abajo dice La presente Solicitud de descuento Que tú ya me autorizas Que yo haga el negocio Pues me lo voy a jinetear Cuando tú lo metiste Plasmamos Veintisiete de octubre O sea no tiene mucho Hace un mes Y entonces Ya aquí Pues firman Ya me entrego El de ingreso Y acá viene La de descuento Y en esa de descuento Pues debe de ir Amarrando Cada factura Cada factura Cada factura Entonces tiene que pasar Tres meses Para que este señor Recupere Mil ochocientos Después del tercer mes Recupere el IVA Entonces ¿Qué es lo que pasa En la contabilidad? Pues yo No estoy declarando IVAs Más que a favor A favor A favor Y de repente Hasta que me paga el anexo Declaro el IVA Entonces el fisco Ya tuvimos auditoría Con este señor Y el fisco me decía Oye ¿Por qué no me pagas Los dos primeros meses Y hasta el tercer mes Y cuarto mes Me pagas? Si estás facturando Mes a mes Si pero es que traigo Un contrato De factoraje En donde ese factoraje El término se llama foro Y de esa manera Yo te estoy diciendo Que el dinero No lo recupero Cada mes Si facturo Pero yo tengo que tener Colchón Como le trabajo Una empresa Tengo que tener colchón Para solventar gastos Y entonces Tengo Digamos que una pérdida En ese momento Porque estoy generando Gastos de nómina Estoy generando Compra de mercancía Y aunque contablemente Me la llevo a inventarios Fiscalmente estoy declarando Que más deducción Pero llega un momento En que empiezo a pagar Empiezo a pagar Pero mi causa Es muy diferente Compro 10 Recupero 4 Tengo 6 de pérdida Al siguiente mes Compro 10 Y así me voy Entonces ya en la auditoría Ya entendieron ese movimiento Por eso yo les mencionaba Si alguien de ustedes Lo maneja Son cosas muy diferentes A lenguajes Pero si tienen que entregarle O leer ustedes Los aforos Ahora teniendo ese documento Pues hay que llevar en Excel Un historial Porque tienen que ver Cuando le depositaron La factura Cuando se venció Cuanto cobraron de TIE O cuanto les están dando De TIE Para que lleven ustedes Su cartera de cobranza ¿Sale? O sea no es De lo que les he hablado De las normalitas Oye El aforo ¿Dónde uno De registrar? Contablemente Si tu empresa Plasma Esta conducta De tres a cuatro meses No Es un comercial Para ti Comercial O sea un circulante Normalito Ahí lo debes Por norma Si es en el mismo En el mismo ejercicio Lo debo dejar En circulante Pero si pasa Por ejemplo Del diciembre Porque normalmente Se cobra 90 días O 60 días Si pasa diciembre Al siguiente ejercicio Sigue siendo circulante Lo sigo dejando En circulante Sí, nada más Cuando plasme Mayores a 12 meses Digo hay empresas Que sí tienen mayores a 12 Ajá Pero si tu ciclo Son de dos, tres meses Aunque llegue a diciembre Y te lo paguen En marzo Sigue siendo circulante Porque estás en el periodo Y sería recomendable Manejarlo Como cliente En aforo Sí, porque ya es la forma Cómo lo identificas tú Lo que digo, de cuentas Por cobrar Claro Separarlo Claro Claro, abres una subcuenta A lo mejor con aforo Yo un ejemplo Este cliente no manejo Exclusivamente aforo O sea, no manejo dos Cliente comercial y aforo Porque siempre le vende A esta empresa Es uno solo En las Cuando se venden A tiendas departamentales Bueno, comerciales pues Sí, manejas tus clientes Comerciales Clientes comerciales Con aforo Y ya Mejor control Aquí la bronca La que tiene él Cuando se acabe su contrato Y ya no le den chamba Se pierde su negocio Eso es lo que no ha visualizado él Ahí identificaría El diferimiento del IVA Claro, claro Por eso decíamos Yo lo que he vivido Que ya tuve una auditoría Con él Fue porque el fisco Tres meses a favor Y al siguiente mes paga Ya le expliqué Cuál es el rollo Ok Pero le llevamos Todos los anexos De los aforos Para que vea que toda la operación Está así Así es ¿Sale? Ok, gracias Entonces, les digo Es algo muy diferente Y me pide evaluar también Las condiciones de control Entonces, en esa condición De control Me dice El transferente Conserva el control Pero el receptor Puede vender a un tercero Que puede ser parte No relacionada Y ahí está mal Ejerce La facultad unilateralmente Y es donde volvemos a hacer Un contrato de terciarización Un contrato de pago Con terceros Transferente Tiene opción De recompra El receptor No tendrá la facultad Unilateral de vender Es otra condición Les digo Hay empresas En el entorno de México Que te vendo el producto Pero si tú no lo ocupas En tu producción La condición es que me lo vuelvas A vender a mí ¿Sale? Y así es como Como lo mueven las empresas Es algo Muy diferente A lo comercial Entonces, aquí Les pongo El ejemplo Del aforo Como lo debemos de hacer El monto de la factura 91 mil Monto por pagar Que de alguna manera Si ustedes le quitan El IVA Y le quitan El porcentaje Del aforo Que en este caso Es el 5% A él en ese momento Le están pagando 74 mil nada más No le están Pagando ni el IVA Ni un porcentaje De ese aforo La fecha En que en teoría Emitió la factura En teoría La fecha de pago Pero se le vencia Hasta mayo Entonces Vean el periodo De negociación Él debe de tener Solvencia Para desde el 25 Hasta el 26 28 de mayo Los días de financiamiento Se saca el porcentaje De lo que es El costo financiero Y entonces Por costo financiero Son mil 998 Le van a devolver Su IVA